Si me cautan el chico la necica, si me cautan el chico la necica, Lupita nejale aca, Lupita nejale aca, Lupita nejale aca. Nos hemos reunido para hablar de un libro, el libro maravilloso, libro de Javier. Cada libro que me planteo es el intento de responder a una pregunta. Si me cautan el chico la necica, Lupita nejale aca, Lupita nejale aca, Lupita nejale aca. ¿Qué te parece que aporta la historia a esta sociedad tan convulsa en que vivimos? Todo lo que hoy vivimos ha sido vivido y saber cómo otros experimentaron aquello, qué soluciones le dieron, nos puede ayudar a cometer menos errores. ¿Qué te parece que aporta la historia a esta sociedad tan convulsa en que vivimos? ¿Qué te parece que aporta la historia a esta sociedad tan convulsa en que vivimos? ¿Qué te parece que aporta la historia a la historia a la historia tan convulsa en que vivimos?